¿Me parece a mí o estamos un poco incómodos? Yo soy súper incómoda. Sí, no entiendo por qué te pusiste a cocinar ahora al mismo tiempo que yo. ¿No ves que yo estoy preparando un plato que es para todos? Porque no voy a comer de tu plato. ¿Por qué? Porque ya vi que le pusiste mucho cilantro. Pero si te encanta el cilantro. Me encantaba, me encantaba. Tiempo pasado, ahora no me gusta más. Ni siquiera hago un poquito. Me falta algo. Por favor, que no se te caiga nada. Tranquilo. No se rompió. Chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué se están peleando? No, no, yo lo estoy peleando. Vas a que Pietro se cree el dueño absoluto de la cocina. No, yo no me creo nada. Soy el dueño absoluto de la cocina. Claro, callate y mejor déjame probar a ver esto. Mmm. Me está saliendo espectacular. Me alegro un montón. Sobre todo porque esa es mi olla, probaste mi plato. Igual el mío está mejor. ¿Crees que hagamos un desafío de gustación? No me interesa. ¿Cuántos somos para cenar hoy? Vía, come acá. No sé, fue a hablar con sus papás. Puede ser que se quede allá. Todo bien, ahora me fijo. Hola. 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 No me digas nada. Vos sos Pixie, ¿no? ¿Cómo sabes? Ah. Es que alguien no paraba de hablar de una tal Pixie, duende 160. Pues espero que te hayan dicho algo bueno, ¿no? Ana se cansó de escucharme. ¿Qué Pixie es eso? ¿Qué Pixie es lo otro? ¿Qué Pixie es lo más? Tú debes ser, Ana, ¿no? Increíble que recién nos conozcamos ahora. ¿Verdad? Más vale tarde que nunca. Bienvenida. Gracias. Gracias.